¿Qué le servimos mi amigo? Me pregunto un camarero Barril, tobala o cuiche, en ese orden le dije Antes como aperitivo, deme un litro de espadín Y no paren el trapiche porque esto no tiene fin Antes como aperitivo, deme un litro de espadín Y no paren el trapiche porque esto no tiene fin Para todo mal mezcal, para todo bien también Y si todo está normal, litro y medio me hace bien Para todo mal mezcal, para todo bien también Y si todo está normal, litro y medio me hace bien De agaves antes la agüita, la medicina sagrada La que solita te quita, la cruda de la mañana Pa' festejar la alegría y consolar la tristeza En lugar de una cerveza, mezcalito todo el día Pa' festejar la alegría y consolar la tristeza En lugar de una cerveza, mezcalito todo el día Para todo mal mezcal, para todo bien también Y si todo está normal, litro y medio me hace bien Para todo mal mezcal, para todo bien también Y si todo está normal, litro y medio me hace bien Si estás nervioso te calma, si triste te da alegría Y de la noche hasta el día, cura las penas de tu alma También te hace recordar los anhelos del pasado Y las cosas que has dejado a lo largo de tu andar También te hace recordar los anhelos del pasado Y las cosas que has dejado a lo largo de tu andar Para todo mal mezcal, para todo bien también Y si todo está normal, litro y medio me hace bien Para todo mal mezcal, para todo bien también Y si todo está normal, litro y medio me hace bien Agüita que haces hablar Que buen efecto me haces Ya me voy pa' Matatlán Que me sirvan mis tres guases Agüita que haces hablar Que buen efecto me haces Ya me voy pa' Matatlán Que me sirvan mis tres guases Ya me voy pa' Matatlán Que me sirvan mis tres guases Que me sirvan mis tres guases Que me sirvan mis tres guases